Hola, ¿cómo estás? Feliz año nuevo 2024, primero de enero, y quiero nada más entrar por aquí para decirte una cosita bien interesante de David en el libro de los Salmos, donde él en el capítulo 37, versículos 23 y 24, escribe esto. Mira, los pasos de los buenos son guiados por el Señor. Él se deleita en cada paso que dan. Si se tropiezan, no caen, porque el Señor los sostiene con su mano. Entonces, este año que cada paso que nosotros vayamos a dar, que estemos buscando la dirección de Dios, que Dios nos ponga en esas situaciones donde nosotros hemos querido estar, pero que entonces seamos esa persona que puede decir, pero yo estoy aquí por una razón. Dios me puso en esto para que yo pueda dar de lo que sé, para que yo también pueda aprender y para que pueda ayudar en esta situación. Nuestros pasos que vamos a dar, porque aunque nos tropecemos y nos vamos a tropezar, no nos vamos a caer porque el Señor es quien nos sostiene con su mano. ¿Qué crees? Dios te bendiga. Nos vemos mañana.